El pequeño violín Un pequeño violín quiero tener Un pequeño violín para tocar Practicar todos los días Tres o cuatro melodías Cantando, saltando y brincando también Cantando, saltando y brincando también Tiro, tiro, dom, 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 dom Tiro, tiro, dom, 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 dom Un pequeño violín siempre es brillante Un pequeño violín como el oro es Todos los niños del pueblo Van a oírlo y vendrán Cantando y saltando y brincando también Cantando y saltando y brincando también Tiro, tiro, dom, 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 dom Tiro, tiro, dom, 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 dom Un pequeño violín quiero tener Un pequeño violín para tocar Practicar todos los días Tres o cuatro melodías Cantando y saltando y brincando también Cantando y saltando y brincando también Tiro, tiro, dom, 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 dom Tiro, tiro, dom, 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 dom Un pequeño violín siempre es brillante Un pequeño violín como el oro es Todos los niños del pueblo Van a oírlo y vendrán Cantando y saltando y brincando también Cantando y saltando y brincando también Tiro Tiro Tum 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 T ¡Gracias!